Juliano, buenas tardes, Diego Lórez de Gritos Arado, te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Diego? Bien, todo bien, bueno, felicitarte por este triunfo en esta linda categoría que es la monomarca Gol, con carreras entretenidas, y contanos, ¿cómo la pasaste arriba del auto? Estuvo entretenida la carrera, ¿no? Sí, la verdad que un fin de semana bárbaro para nosotros, nos llevamos una victoria importantísima, la segunda del año, la verdad, así que súper conforme con el rendimiento de todo el equipo, del motor de Gerardo Tapatás, así que la verdad que recontra conforme y con muchos ánimos de seguir por este camino. Bueno, la verdad Juliano, un fin de semana redondo, no pudiste hacer la pole, pero bueno, estuviste ahí nomás, segundo, ganaste la serie, y después pudiste tomar la punta, promediando la carrera, ante pilotos importantes como Martín Alesí, como precisamente, bueno, todos los chicos que están peleando ahí la punta, Darío Delvas, una carrera entretenidísima. Sí, sí, la verdad que sí, tuvimos una primera vuelta un tanto complicada, y bueno, terminé perdiendo unas posiciones, luego de haber salido, salgado segundo, pero bueno, nada, te he contado con un gran auto que me permitió ir escalando posiciones hasta llegar a primero y después regular la carrera hasta el final. ¿Qué pasó en esa primera vuelta que te viste complicado? Me enredé un poco con Martín Alesí, que había largado primero, y eso me complicó, me pasaron un par de autos más, y bueno, nada, después había que tranquilizarse y no cometer más errores para poder tener chance de finir la carrera. Bueno, Giuliano, lo mencionábamos recién, tuviste la oportunidad ya de ganar dos carreras en Roca, en Centenario, dos circuitos de características diferentes, ¿no? Centenario, un circuito mucho más chico. Bueno, contanos, ¿en cuál de los dos te sentís más cómodo? ¿Los dos te caen bien? ¿Cómo te llevas con los autódromos de la zona? No, bien, bien, son los dos autódromos los que corremos hace años, así que realmente los dos autódromos me han dado mucha alegría, así que me gustan por igual los dos. Bueno, ahí estamos viendo algunas muy buenas imágenes recabadas por nuestros camarógrafos el fin de semana en el Autódromo de Centenario, pero cuando hablamos de automovilismo, Giuliano, siempre hablamos de un conjunto, ¿no? Esto, si bien el que se sube al auto es el piloto, detrás del auto y del piloto hay mucha gente, me gustaría que menciones a tu equipo, ya lo mencionaste, pero también que nos cuentes quiénes son los integrantes del equipo que te acompañan en todas las carreras. Bueno, sí, el auto que incursionamos en la categoría lo hacemos en nuestro taller con mi hermano y con un grupo de amigos que siempre está. Claro. Y después en el motor, nosotros este año, al igual que el 2019, se lo alquilamos a Gerardo Tapatá. Sí. Y que la verdad nos ha entregado un motor bárbaro y realmente junto con el conjunto del auto y yo arriba hemos hecho un gran inicio de campeonato. Giuliano, me imagino que más allá de la satisfacción que dan los buenos resultados, también el placer de compartir estos momentos con gente amiga y con familiares, ¿no? Sí, sin duda. Este tiempo de pandemia se complica mucho de que vaya toda la gente que normalmente apoya, pero bueno, siempre desde abajo brindan su apoyo y bueno, se hacen sentir uno arriba del auto. Bueno, Giuliano, y ahora se viene el desafío de los kilos, ¿no? Porque ganaste en Roca, ganaste en Centenario. ¿Cuántos kilitos vas a cargar ya para la próxima fecha? Y ahora ya llegamos al total, nos vamos con 60 kilos a la próxima fecha, así que bastante complicado va a ser el tema, pero bueno, trabajaremos para poder sobrellevarlo de la mejor manera. Te consulto, Giuliano, esos 60 kilos, ¿después se van descargando nuevamente o ya quedan hasta el final del campeonato? Algo vamos a descargar en algún momento. Está bien. Pero sí, eso depende de las posiciones. Claro. Si quedás, ponéle en alguna carrera debajo del puesto 10, se me ocurre. Descargás algunos kilos. Ah, sí, justamente como vos dijiste. Ya acá se comienza a hacer una cuestión estratégica, ¿no? ¿Cuándo conviene descargar? ¿Conviene salir del décimo por abajo? Un poco empieza toda esta matemática, por llamarla de alguna manera. Sí, así es. Bueno, Giuliano... Ese es el desarrollo del campeonato. Te quiero consultar si, además de correr cada fin de semana, que hay monomarca gol, ¿llevas a cabo algún tipo de entrenamiento en la semana? ¿O estás abocado a actividades laborales y llega a la carrera y te subís al auto? Justamente, como vos dijiste, tema laboral y, bueno, uno se dedica al automovilismo como hobby. Claro. A disfrutar con la familia, así que de entrenamiento poco y nada. A veces es un poco de simulador, pero bueno, por ahí los tiempos aprietan y uno no puede dedicarse de una manera un poco más profesional, ¿no? Claro. ¿Y cómo termina el físico después de la carrera? ¿Terminás cansado o la manejás? Es raro, es raro, porque, por ejemplo, la segunda fecha que corrimos en Centenario, terminé quinto. Fue una carrera bastante luchada y terminé muerto. Y distinto a esta carrera, esta carrera terminé mucho más entero. Pero bueno, influye mucho también los días previos. Claro, claro. Hablaba con mi señora y con mi hermano de que, bueno, la segunda fecha viajamos recién el sábado para Centenario. Claro, tuviste que pegar un madrugón. Armanjamos el sábado 6 de la mañana, claro. Y eso después, al final del fin de semana, te termina pasando fractura. En cambio, esta fecha la tomamos de una manera mucho más relajada y eso obviamente ayuda. Juliano, sos uno de los referentes de la categoría. Las dos victorias que has conseguido hablan de eso, dan cuenta de eso. Te quiero preguntar cómo ves precisamente a la categoría. Porque uno va al autódromo y la verdad que da gusto ver tantos autos, tan buenos pilotos, buenos espectáculos. ¿Cómo analizás el presente de la monomarca Golf? Bien, realmente la categoría es de las más atrayentes de la zona y más allá de la zona también, la miran mucho. Así que realmente eso ayuda a que se sumen pilotos nuevos y pilotos que por ahí han pegado un salto a nivel nacional y el presupuesto por ahí ajusta, terminan volviendo a correr en la gol. Claro, el caso de Martín, por ejemplo, Martín Alecí. Sí, sí, no solo Martín, hay muchos nombres para dar, ¿viste? Y bueno, realmente esta fecha, gracias a tener la compañía de la monomarca 1100 y del gran turismo regional que se pudo llevar a cabo sin ninguna categoría de la Federación Neuquina. Así que realmente por eso es lindo contar con el apoyo de esas categorías. Bueno, Juliano, ¿y ya tienen alguna certeza de cuándo y dónde puede ser la próxima, la cuarta fecha de la monomarca Golf? No, realmente yo por lo pronto no tengo la certeza de qué circuito será. Sí, a principios de año se largó un calendario tentativo que por lo pronto se viene cumpliendo. Así que esperemos que las limitaciones de la pandemia no nos hagan parar y se pueda correr los primeros días de junio. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes del podio. Un podio que se retrasó bastante, tuvimos que esperar como más de una hora para el champán. Pero bueno, también veíamos ahí el auto con el recuerdo del esclavo. Sí, sí, se dio una carrera muy linda. Nuevamente estar en el podio y bañarse el champán es muy lindo. Así que agradecido con todos los sponsors, con toda la familia, el equipo. Siempre gente que a uno lo apoya y que un podio termina coronando un gran fin de semana. Bueno, Julia, no sabemos que andás con ocupaciones personales, así que ya te vamos liberando. Pero bueno, nuevamente, en nombre del equipo de Grito Sagrado, felicitarte por esta gran performance que tuviste el fin de semana en Centenario. Y ojalá que nos veamos en la próxima, en el lugar y en la fecha que sea. Dale, Diego. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Siempre es muy lindo recibir llamados de parte de la prensa los días posteriores a haber logrado tan lindo resultado. Bueno, Juliano, abrazo. Hasta ahí lo teníamos. ¡Ah, Juliano, es Cayola!